Bienvenidos a otro episodio de, Quiz Time, en nuestro canal de YouTube. Hoy, nos sumergimos en el fascinante mundo de la anatomía humana, específicamente en los huesos que forman la estructura de nuestro cuerpo. ¿Cuánto sabes sobre estos pilares fundamentales de nuestra existencia? Prepárate para poner a prueba tus conocimientos y descubrir cuánto realmente sabes sobre los huesos humanos. Es hora de desafiar tu mente y aprender algo nuevo. Comencemos. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 5, 4, 3, 2, 1, 0. 206 ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fémur ¿Qué hueso protege el cerebro? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cráneo ¿Cómo se llama el hueso del cuello? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vértebra ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estribo ¿Qué huesos forman la columna vertebral? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vértebras ¿Dónde se encuentra el hueso yoides? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cuello ¿Cuál es el hueso más grande del cráneo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parietal ¿Qué hueso conecta el hombro con el codo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Húmero ¿Cómo se llama el hueso del antebrazo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Radio ¿Qué hueso forma la parte superior del brazo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Húmero ¿Qué hueso está más cerca del hombro? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Escápula ¿Qué hueso forma la parte inferior del brazo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cúbito ¿Cuál es el hueso más largo de la pierna? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fémur ¿Cómo se llama el hueso del muslo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Qué huesos forman el tórax? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Costillas Esternón ¿Cuál es el hueso del pecho? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Esternón ¿Qué huesos forman la mano? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Metacarpos Palanjes ¿Cómo se llama el hueso del dedo gordo del pie? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Colux ¿Cuántos huesos componen la mano? 5, 4, 3, 2, 1, 0. 27 ¿Qué hueso está en la parte superior del cráneo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Parietal ¿Cuál es el hueso más grande del pie? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Calcáneo ¿Qué hueso está en la parte posterior del cráneo? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Occipital ¿Qué hueso forma la parte posterior del hombro? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Homóplato Homóplato ¿Cuál es el hueso que forma la parte superior de la mandíbula? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maxilar ¿Qué huesos forman la cadera? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Illion Ischion Cubis ¿Cuál es el hueso que hará? ¿Cuál es el hueso que fa? 5, 4, 2, 0. 6, 7, 8, 9.